Ya en la fecha límite, en Putarena se realizó la audiencia por el caso Hércules. Esta se efectuó en el Tribunal de Garantía, en la cual se debatió la ampliación del plazo de investigación de la causa, revisándose asimismo las medidas cautelares para los imputados. El Ministerio Público solicitó ampliación de plazo de investigación, puesto que originalmente se habían otorgado ocho meses de plazo. No obstante, atendido la envergadura y lo específico y lo científico de esta investigación, se requiere más tiempo para poder investigar. La Fiscalía tiene un compromiso con los familiares de las víctimas para poder hacer una investigación exhaustiva, una investigación completa, que les dé certeza a los familiares de lo que pasó. El Tribunal, en tanto, no dio lugar a la revocación de las medidas cautelares solicitadas por la defensa de los cinco imputados. En esta causa hay cinco imputados. Respecto de cuatro de ellos, se pidió su revocación. Eso fue negado por el Tribunal, la petición del Ministerio Público. Ocurre que hay un quinto que estaba con arraigo comunal y que, por razones humanitarias, él debe ir a ver a su madre, que está en el norte, que está con una enfermedad terminal. Y la Fiscalía y los queridiantes no nos opusimos a que se ampliara ese arraigo comunal a un arraigo nacional para que ese imputado pudiese ir a visitar a su madre en estas condiciones médicas. Son cuatro imputados por el delito de cuasi-delito de homicidio y uno por la inflexión al Código Aeronáutico por entregar información falsa. Ahora vienen nuevos pasos por parte de la Fiscalía en esta investigación. Tenemos múltiples diligencias que efectuar. Se han acompañado diversos antecedentes y diligencias a la carpeta de investigación que a partir de esas diligencias están surgiendo otras diligencias más. Y por cierto, el desarrollo de diversos peritajes que son necesarios para poder establecer qué pasó en definitiva con este avión y establecer la causa más probable, en este caso, de la caída de este avión. Y el compromiso que tenemos como Fiscalía ante los familiares y ante la Comunidad Nacional, nosotros no podemos asegurarle un resultado, pero sí podemos asegurar que vamos a hacer una investigación completa y exhaustiva. Por ahora el cierre de la investigación se posterga para el mes de junio del próximo año, en donde este caso ya va camino al cuarto año de la caída del avión Hércules al mar de Drake.